Pero y cuando estabas haciéndole la ropa, o sea, ¿te fue bien? Sí, no menos. O sea, porque pasaste de no saber lo que estás haciendo, pero ya estabas cobrando. Es como este impostor, entre comillas, ¿no? Exacto. Yéndolo desde fuera, es como, güey, pero este no sabe qué está haciendo cuando al final te estaba saliendo, ¿no? Claro. Y según tengo entendido, te compraste referencia también ahí. O sea, ahí llevaba tres cosas que hacía que no tenían la más remotidad. La primera era ser gerente de sistemas. La segunda es tener un programa de radio. La tercera era ser diseñador, sin tener una más remotidad. O sea, cuando empecé a hacer ropa, me empecé a clavar. Jeans era una marca que tenía muchos jeans. Entonces me puse a aprender de jeans. Viajábamos mucho. Y de repente, un día, Moni y unos amigos de él nos citan a una junta y nos dicen, oigan, pues nosotros siempre tenemos marcas extranjeras y tenemos la licencia de este y de esta y de esta y de esta. Pero queremos ver si hacemos una marca mexicana para nosotros exportar. Entonces me acuerdo que éramos como un grupo de diseñadores de todas las marcas. Y entonces, ¿qué opinan? No, pues estaría de poca madre. En ese momento, el secretario de Economía les había dicho a ellos, yo los ayudo si hacen una marca para que salga de México. Entonces nos inventamos una marca que se acabó llamando Revolución 1910. Y era una marca de jeans que tenía como toques de plata y bordados. Era como muy mexicana, pero como muy avanzada en las telas, en los colores y todo esto. Y yo, como buen curioso, siempre les dije en la fábrica, estaban todos muy acostumbrados a decirle a los diseñadores, ten tantos miles de dólares, ten tantos miles de dólares, ten tantos miles de dólares, vete a Nueva York, vete a París y compra muestras. Y esa era una rutina. Iban a la tienda, ah, esto está padre, esto está padre, compraban y regresaban así de ropa y llegaban, lo aventaban en el taller de muestras y las copiaban y lo hacían. Eso era lo que hacían con las marcas. Y les dije, estamos haciéndolo mal, porque nosotros cuando vamos a copiar algo que ya está hecho, estamos impidiendo que podamos hacer algo original. ¿Por qué no vamos a ver lo mismo que están viendo ellos cuando se inspiran para diseñar? Vamos a una feria de tendencia, de diseño y todo esto. No, pues nunca hemos ido. Sí, o sea, ellos iban a cuando ya se hacía el estilado. Sí, sí, sí. Es como si compran el iPhone 14 y se lo quieren fusilar en lugar de ver por qué hicieron el iPhone 1, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente que está haciendo cosas interesantes es porque empezó a ver lo que se hace desde el principio. Traes la inspiración, el conocimiento, y a la hora, y es bien padre como cuando pasa, dices, guau, estamos en la misma. Nos llegó a pasar. Sí. Entonces, yo me volví el que ahí en la compañía decía, tenemos que ir a Premier Vision. La feria se llamaba Premier Vision. Y llegabas y te decían, esta es la tendencia. En dos años va a haber cuadritos, va a haber paisleys, va a haber polka dots, va a haber estos colores y todo esto. Entonces, veías todo eso, te vendían esas telas, tú ibas hacia tu colección y luego te das cuenta que todas las tiendas eran así. Ok. ¿Sí? Y eso, si tú vas ahorita a una tienda, de repente dices, qué raro que esa marca, y esa marca, y esa marca, y esa marca, todos estén con los mismos colores y todo eso. Pues es justamente por eso. Porque hay un organismo que se llama Premier Vision, que son los que dicen, ahora todo va a ser gris, güey. ¿Sí? Y el año que entra todo va a ser rojo. Y de repente, guau. Similar a lo que hace Pantone, que te dice el color estal. Bueno, pues Pantone es parte de esto. ¿Sí? Van a ser tales colores, van a ser tales texturas. Ahorita viene de moda la mezclilla, no. Ahora viene el rayón, ahora viene el poliéster, ahora viene el no sé qué. Y así es. Te fuiste a la fuente. Obviamente, vas a la fuente, a la fuente de inspiración. ¿Sí? Y de hecho, cuando vas a estas ferias, ves a los diseñadores picudos del mundo hacerlo así. Yo tuve la suerte de que una de las marcas que traían era Marité François Girbaud, no sé si te acuerdas de esa marca. Era una marca muy cabrón en los noventas, una pareja de diseñadores franceses. Ellos inventaron el Stonewash, el stretch y todo eso. De repente, si te pones a ver lo que hicieron, dices, güey, estos güeyes fueron los que inventaron la moda. ¿Sí? Y fueron los primeros en hacer el Stonewash a unos jeans, unos diseñadores franceses. Que eso tú dirías, ah, eso seguramente lo hicieron en San Francisco, los Derivais, ni madres. Lo hicieron estos franceses. De repente metían agua a lavar, le echaban piedras, y eso era lo que era el Stonewash. Luego, de repente, dijeron, oye, si hacemos una tela y le metemos un poco de licra, hacemos que se estire y todo eso, y que se vuelva bien cómoda, lo hacían. Luego, ¿qué pasa si cortamos con láser la ropa y la pegamos con alta frecuencia? No necesitamos coserla, más bien la fusionamos y empezaron a hacer unas cosas increíbles. Ellos tenían, por ejemplo, unos sacos, tú te ponías el saco perfecto, te lo quitabas, lo hacías bola, lo guardabas así en tu mochila. Ah, lo volvías a abrir. Lo sacabas y lo hacías así ya. Entonces, no me... Inventaron muchas cosas. Inventaron muchas cosas. Y yo me hice muy amigo de él, de François. Entonces, cuando iba para allá, íbamos a la feria y me enseñaba y me decía, güey, la moda está en las fábricas, güey. ¿Sí? Ven a platicar con los ingenieros y todo eso. Y era lo que hacía él. Ajá. Entonces, dije, ah, eso está bien interesante. Y yo, ¿qué hacía? Puta, decía, bueno, ok, si voy ahí y compro estas telas, van a salir muy caras para México. Entonces, me agarré unos amigos en México que tenían fábrica de telas y les dije, les hice unas tarjetas de presentación de mi compañía y iban como si fueran mis ingenieros. Ok. Porque está prohibidísimo y es espionaje industrial, güey. O sea, no dejan entrar a otro textilero al lugar porque este güey nos va a chingar. Pero entonces yo llegaba con esos güeyes y ya veíamos, bueno, así. Entonces, íbamos con la fuente a que nos dijera cómo hacerlo. Y aprendíamos cosas como que si la tela de la teja se hace desde el mismo lugar, pues es durita. Pero si la teja se hace al otro lado, el hilo se suaviza y si le das una lavadita, se le hace pelito y se siente esa huesita. O sea, tú cuando te compras una t-shirt o unos jeans, el primer día la sientes medio durita. Ajá. Mientras más la vas lavando, más la vas lavando, se va haciendo suave. Los pantalones igual. Las sábanas, todo se hace más suave. Entonces, las cosas usadas son más padres. Ok. Como no puedes agarrar y decirle a la gente, ponte esa playera y úsala seis meses para venderla, pues la metes a procesos para acelerar eso. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, me puse a investigar y me empecé a clavar en meterme a las lavanderías a ver cómo lavar la ropa. Y al mismo tiempo estaba empezando un producto que eran enzimas que se comían la celulosa. Entonces, el algodón es celulosa y los jeans son algodón. Entonces, si tú le echabas ese líquido, lo aflojabas y como que se lo empezaba a comer y obtenías como el mismo efecto o muy parecido a que si le echabas piedra. O sea, plática de nerd. Ahorita vas a decir, este güey es un pincel. No, pero me llama mucha atención que pasaste de no sé nada a su experto en jeans. ¿No? O sea, hubo un momento hubo un momento que empezamos a hacer todo esto y nos salían unos jeans tan buenos que cuando íbamos a vender Revolución en 1910 a exponer Europa, íbamos así con nuestro rack, nuestros pantalones, todo eso, llegaba la gente y nos decía, ¿son italianos? No, somos mexicanos. No, son españoles. No, somos mexicanos. No puede ser. O sea, la expectativa del mundo con respecto a México era, no mames, México no hay forma que juegue en esta cancha. Y la verdad, tú puedes jugar en la cancha que quieras si sabes cómo. Ok. ¿Sí? Y eso aplica a todo, eh? ¿Qué pasa?